Era el evento más importante y más esperado del año, pues quien no ha paseado por sus pabellones, quien no ha hecho cola para asistir a uno de sus shows, quien no ha esperado ansioso poder subirse a uno de sus juegos mecánicos y sobre todo, quien no ha escuchado el llamado de la llama. Ven a compartir en la Feria del Hogar, del 23 de Julio al 9 de Agosto. Te llama la llama. Se acabó. Creemos que después de 30 años ha llegado el momento de sentar cabeza. Con permiso. Le llama la llama. Hace 9 años, la recordada Feria del Hogar cerró sus puertas y dejó dentro de ellas maravillosos recuerdos, nostálgicas anécdotas, días enteros de diversión y noches llenas de música y sabor. Yo estoy llena de recuerdos de la Feria. Recuerdos muy lindos de ver gente tan feliz, tan contenta. No solo con los shows, sino con las compras, con las comidas, con la reunión del todo en un solo lugar. Eso es lo que era la Feria. Claro, de pequeño iba con los amigos a divertirnos, ¿no? Y cuando era más grande íbamos a gilear también, porque ahí iban todas las chicas. Era una feria inmensa comercial que además reunía y daba muchísimos espectáculos y entretenimiento. Entonces, había juegos, toda una serie de cosas que sucedían en la época de fiestas patrias, además coincidían. Entonces, era un evento extremadamente grato para mucha gente y multitudinario. Si ya se acordó de alguno de sus paseos por el Salón de los Espejos o el Pabellón Recrea, si ya revivió aquel inolvidable concierto en el que no paró de saltar, prepárese, porque es posible que el próximo año volvamos a tener un espacio muy parecido que reunirá todo lo que hoy extrañamos de la Feria del Hogar. Este proyecto empezó aproximadamente dos años, dos años y medio. Es un proyecto que nace justamente del contacto con los emprendedores del Perú. Buscaban un espacio donde poder hacer el intercambio de valor por valor y pensamos en la feria, una feria y la Feria del Hogar. Daniel Barragán, director de la Asociación Nacional de Emprendedores, sueña con este proyecto que cada vez está tomando más forma. Por lo pronto, tiene comprada la patente del famoso eslogan, te llama la llama. Tiene casi cerrado el lugar donde se ubicaría esta nueva feria, el cual no distaría mucho del antiguo recinto. Pero sobre todo, nos tiene a todos atentos a la espera de conocer cuáles son las nuevas atracciones que prometen ser la sensación desde el próximo año. Estas atracciones van a ser de acuerdo al siglo XXI. Vamos a tener seguramente la montaña rusa que nunca hemos visto, vamos a tener los patio comillas que antes sabían, van a haber íconos, van a haber concursos antes del inicio de la feria para poder, con las universidades, poder generar ese ambiente social de espera, con estos concursos de cómo se va a la nueva marca de la llama, el nuevo logotipo de la llama, cómo vamos a decorar tal o cual pabellón. Pero mientras esperamos que este proyecto se haga realidad, sacaremos del baúl de los recuerdos, algunos momentos que quedaron grabados en nuestra memoria y otros que ya creíamos haber olvidado. Aquí en la cuadra 23 de la Avenida La Marina se ubicaba la Feria del Hogar, la cual duró 37 años desde su inauguración en 1966. Este era el punto de encuentro obligado para disfrutar de las vacaciones de julio todos los años. La feria tenía de todo, pero existía un espacio muy especial, uno que reunía a los mejores exponentes de la música de aquella época. No existía artista nacional e internacional que no quisiera pasar por el famoso Gran Estelar, un inmenso escenario que recibió a personajes de la talla de la legendaria Celia Cruz. Apaga la luz, que quiero rezar por nosotros. ¡Vaya! Apaga la luz, que quiero rezar por los míos y por todos los demás. Apaga la luz, que quiero rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, ilumina a los hombres para que reine la paz. Apaga la luz. El inigualable sabor que la reina del Wohuankó dejó en el Gran Estelar quedó grabado para la historia. Junto a su esposo, Pedro Knight, en los coros, y el espectacular Tito Puente, en los cimbales, hizo vibrar allá por 1987 a miles de espectadores. Y si el estelar tuvo su reina, no podía faltarle un rey. Y ese definitivamente fue el cantante de los cantantes, Héctor Labor, en 1986. ¡Aplausos! 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 Vaya, pase lo que pase, digan lo que digan. ¡Aplausos! Que hable lo que se hable. Yo soy uno para el mundo. Y los quiero a todos de gratis. Lo mío es pueblo. La mata. La verdad. A la hora de la verdad. Conmigo no hay quien pueda. Y que viva la gente. ¡El Callao! Todo Perú. Y a todo el mundo. Yo nada más de ustedes soy. Un misero. Y yo soy el cantante. Y han venido a escuchar lo mejor del repertorio. ¡A ustedes voy a brindar! Y canto a la vida de risas y penas. De momentos malos y de cosas buenas. Vieron a divertirse. Y pagaron ya en la puerta. No hay tiempo para tristezas. Vamos a cantar que comienza. Y sabrán que a mí todo el mundo. Me busca, me llama, me mira, me para. Aquí, allá. Solamente para ustedes. Yo les digo que... El momento de la verdad. Me para siempre en la calle. Mucha gente que comenta. ¡Oye, Héctor! ¡Sí! Tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta. Y nadie pregunta. Así como aquí lloró. Yo sí tengo la pena. El rey de la puntualidad puso a gozar a más de 600 mil peruanos que se congregaron las seis fechas que la voz se presentó en este histórico escenario. El impacto de su presentación en nuestro país fue tal que los organizadores decidieron contratarlo nuevamente dos años después. Lamentablemente, semanas antes de su llegada, el mítico cantante cayó del noveno piso de su hotel en Puerto Rico. Los más grandes soneros, Héctor Lobo, para el saludo del reencantar en la tienda. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias. Aquí, gozando en Perú. ¿Cómo te tratan los peruanos, Héctor? Chévere, chévere. ¿Tú sabes? Estamos grabando 2NF nuevo. Y el día de hoy, aparte de tu compromiso en la feria, ¿algún sitio donde vas a asistir? No, la feria. ¿Solamente la feria? Sí, la feria. ¿Algún compromiso, algún baile, nada? No, no, la feria. Anda, sigue María Elena. No, no, no. Chévere, sigue en tu rumbo, mamá. No hay duda que la década de los ochentas fue la época dorada de la salsa y el merengue. Por lo que esta prestigiosa tarima tuvo entre sus invitados a soneros de lujo como Wilfrido Vargas y las chicas del Cannes. Recibió también a el faraón de la salsa, Oscar de León. Y tembló ante los eléctricos movimientos el intérprete de Patacón Pisao, Johnny Ventura y su combo show. ¡Gracias por ver!